Bueno pues amigos del inspector nocturno, muy buenas noches tengan todos ustedes, nos encontramos en estos momentos en un super, en un super de aquí, un bodega horrera que se encuentra aquí en la región 259, en donde no, miren todo esto, en estos momentos está abarrotado, abarrotado este super, debido a que está la gente haciendo compras de pánico, miren como ya tienen este, este, este anaquel de bimbo, miren como ya lo tienen vacío, las, las filas en las cajas está impresionante, toda la gente está comprando, se están colocando igual, se están colocando igual los, se están colocando los, los estos extintores, extinguidores como le llamen, pero vean, esto no es nada, esto no es nada, ahorita les voy a enseñar la parte donde, la parte donde están las cajas, están impresionantes las filas, están, pero miren, abarrotados, miren esta caja, esta es una, creo que la caja 12 o la caja rápida, y es de las que está llenísima, miren esto nada más, esta es una fila, de una de las cajas, estamos aquí en el bodega horrera, de, de las palmas, las palmas sería, o vías, de los paraíso, en la de las 2.59, miren como está esto, compras, por mayor, están abarrotadas las cajas, todas las cajas están abarrotadas, pues debido a, me imagino que algunos comprando de pánico, otros comprando impermeabilizante, pintura, pero miren como, están llenísimas las cajas, con más de 20 personas, las filas larguísimas, puedo grabar su compra nada más, miren, comprando, todo, todo lo que es enlatado, en realidad que estoy impactado, por este, miren, algunos compran impermeabilizante, es impermeabilizante, pintura nada más, están, pero vean la fila, de verdad que, es algo, impresionante, como está este, bodega horrera, que tiene que comprar al chavo, quien, están, no viene nada, estamos, no hombre, está abarrotado de gente, este, mira como está de gente, está impresionante, señor, como está, digamos, puedo entrevistarlo, compra de qué, está haciendo alguna compra en la especial, pues no en la especial, pero algo para tener en casa, por cualquier acontecimiento, por cualquier emergencia, más vale prevenir que lamentar, qué información le han dado, o tiene usted, del, 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 de la tormenta tropical, Franklin, nada, que no viene, o, pues dicen que, está por entrar, pero, pues nada más, usted tiene conocimiento de dónde va a entrar, no, va a entrar por la zona sur, Chetumal, Bacalar, Otompe Blanco, y todo lo que es la zona sur, en Cancún, sólo va a afectar con lluvias y remanentes de las, pero, usted, las compras que hace es para, por cualquier emergencia, bueno, pues ya lo vieron amigos, la gente, pues, está, pues, haciendo sus compras, algunas de pánico, otras, pues, vinieron al súper por la despensa, pero, pues, miren las filas, de verdad, estas filas sólo se ven en quincena, y estamos, no estamos en quincena, ¿verdad? todas las cajas están abiertas, bueno, sólo las, las rápidas creo que no, pero, una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho cajas de dieciséis, están abiertas para todo lo que está pasando en estos momentos. Pues, ese, amigos, esto es lo que se está viviendo en estos momentos, aquí, en el Bodega Horrera, y no dudo, no dudo que en otros, que en otros, de igual manera, estén haciendo estas compras. Miren cómo sale la gente, miren cómo sale con sus compras, todo lo que están comprando, cajas, está impresionante, son, está llenísimo este Bodega Horrera que se encuentra aquí. En este normalmente están dos o tres cajas abiertas, pero hay ocho cajas, y si hubieran más cajeros, me imagino que abrirían todas las cajas. Está abarrotado de gente, y no dudo que haya, voy a darme más, voy a darme más vueltas por otros supermercados, para ver cómo está de gente. Vamos a ir a otros, miren eso, ahí, esa compra de pánico es la que más me gustó, porque ahí están un six ahí, hasta un six de pánico compraron. Pero está bien, digo, se están previniendo. Les recuerdo, les recuerdo a todos los que estamos, a todos los seguidores del Inspector Nocturno, les recuerdo lo siguiente. La tormenta tropical, la tormenta tropical no viene a Cancún. La alerta roja, la alerta roja es para todo el estado de Quintana Roo, pero recuerden esto, Cancún, Isla Mujeres, Puerto Morelos, solo van a recibir lloviznas, lloviznas y remanentes de esta tormenta tropical. No hay tormenta tropical aquí en Cancún. Toda esta gente, toda esta gente que está comprando, algunas están haciendo compras, yo creo que al por mayor, les recuerdo, algunos también vienen a hacer sus compras, pero les aseguro que las personas que están viendo, las que nada más vinieron a comprar para cenar, se están haciendo las largas filas en este lugar. Les recuerdo esto, amigos, hagan sus compras, pero sus compras deben de ser, pues, de lo que vayan a utilizar. No hay alerta roja para Cancún, la alerta roja es para Otompe Blanco, para Punta Allen, para Bacalar, y otros puntos de la ciudad. Aquí, en Cancún, no hay, no hay alerta roja. Todos los turistas, todos los que vienen de fuera, tengan la seguridad que aquí en Cancún, Puerto Morelos, Isla Mujeres, solo van a recibir lluvias, pero todo está normal y bajo control. Así que, estas son las imágenes, amigos, yo soy el inspector nocturno, ya lo saben, estamos aquí grabando, y me vino a la cabeza, esto, y se lo dije a mi amigo, se lo dije a mi amigo Jimmy, vamos al súper, para ver cómo está la gente comprando al Puerto Mayor. Vamos a ver cómo están las compras de pánico, en el súper, a pesar de que aquí no llegan más que lluvias. Dicho y hecho, venimos, y están ocho cajas, con más de 20 personas enfiladas, y los que están sacándose la lotería ahorita, son los súper, ya hicieron su compra de pánico todas, la voy a grabar en este momento, ¿qué compras hizo señora? No me mientan, si vi llenísimo su carrito, ya lo subió. ¿Cómo estamos? Muchas gracias, muchas gracias. Pues aquí nos encontramos, en el bodega Horrera, bodega Horrera de 259, saludos a la familia. No viene el huracán, no es huracán, es tormenta tropical. Bueno, si viene que me llame la gratis para México. ¿Sí? No va a venir, se asustó con la delincuencia de Cancún, y se fue para otro lado. Sí, ¿Vale? Bueno, amigos, hagan sus compras, compren lo que tengan que comprar, les repito, no estamos en alerta roja, de este lado de la ciudad. Pero, sigan, les voy a decir algo, les voy a decir algo, y se los voy a decir, de verdad, sigan las publicaciones, de las páginas oficiales, sigan las publicaciones, de páginas oficiales, de protección civil, y del gobierno del estado, para que no hagan, pues esto. Todos están haciendo, compras de pánico, miren, miren, son los compras ahorita, perfecto. Y, esto, no, bueno, de verdad que me quedé, impresionado por esto. sigan, sigan las, sigan las, las, pues las indicaciones, de las páginas oficiales, infórmense bien, no caigan, en psicosis, no caigan, en malas informaciones, no viene, no viene, no es huracán, inclusive no es huracán, es, tormenta tropical, y va a entrar, del lado de Chetumal, toda la zona sur, es la que está, en alerta roja, en estos momentos. Así que amigos, muchísimas gracias, nos vemos, hasta la próxima, miren el señor, lleva dos cajotas, es compra de pánico, es compra de pánico, la verdad, díganme la verdad, seguro, es su cena de hoy, lleva dos cajas, de su cena de hoy, pero miren todo eso, vamos a entrevistar gente, que les parece, vamos a entrevistar gente, que está haciendo sus compras, ¿todo bien? Ahorita nos vamos a mover, ¿alguien está en algún otro super? ¿Alguno que me esté viendo, está en algún otro super? Para que vayamos a ver, vamos a hacer un recorrido de superes, porque están las compras de pánico, al por mayor, ¿vienes por tu compra de pánico? Así es, ¿qué vas a comprar? Dímela, ¿qué vas a comprar? Leche para los niños, ¿y? Vale, ¿no vas a comprar nada más? Latas, todo para el huracán, ¿pero qué huracán? El que supuestamente viene, no, no viene ni un huracán, es una tormenta tropical, y va a entrar por Chetumal, aquí está, está hasta el tope, ya se acabó el pan bimbo, de verdad, ya no hay pan bimbo, ahí vamos a ver qué encontramos, bueno, vamos, compren con cuidado, bueno amigos, ya lo vieron, la gente, la gente viene a hacer las compras, por el huracán, miren señor, señor, ¿puedo hacer una pregunta jefe? No, no quiero hablar jefe, pero bueno, en fin, vamos a ir a otro super en un rato más, yo voy a ir a cenar, y antes de las, antes de que, vamos a cenar, bueno, vamos a ver, les recuerdo amigos, les recuerdo, sigan, sigan, las páginas oficiales, del gobierno del estado, de protección civil, sigan las páginas oficiales, no se dejen, engañar, por reportes falsos, la tormenta tropical, tormenta tropical, tormenta tropical Franklin, va a entrar del lado de la zona sur, Chetumal, Otompe Blanco, Otompe Blanco, Punta Allen, Bacalar, toda esa parte de la zona sur, va a ser donde va a entrar, este huracán, esta tormenta tropical, no es huracán, es tormenta tropical, así que, va a entrar en punto, de las 10 de la noche, si no, si mal no recuerdo, no, no, no estoy, este, tengo que sacar bien esa información, la voy a subir en un lugar, y Home Depot, así es, vamos a Home Depot, deben de estar la venta de maderas, al por mayor, pues ya lo vieron amigos, ya lo vieron, aquí estamos nosotros, en un rato más, nos vamos a ver, nos vemos hasta la próxima amigos, hasta luego.